Andale Andale Y que sientas con él Lo que en tu día Tú sentías conmigo Pero no dudo Conmigo te me sigas en el aire Olavas el caballo blanco el mundo Y esas cosas No podrán volver Y ese Lo dudo Porque hasta a veces He llorado por un beso Llorando De alegría Y no de miedo Y te duro Que no pase igual con él Igual con él Andale Andale Te estás esperando Andale No vayas por mi Y al fin y al cabo Somos solo Andale Repitimos que andale Te veo nerviosa Andale Y que sientas con él Lo que en tu día Tú sentías conmigo Y te Lo dudo Conmigo te me sigas en el aire Olavas el caballo blanco el mundo Y esas cosas No podrán volver Y eso Lo dudo Porque hasta a veces te has llorado por los pelos Llorando de alegría y no de miedo Y no dudo que te pase igual con él Igual con él ¡Sí, sí! ¡Fuega, bonita! ¡Sí, sí! ¡Fuega, bonita! ¡Sí, sí! ¡Fuega, bonita! ¡Sí, sí! ¡Fuega, bonita! ¡Fuega, bonita! ¡Sí, sí! ¡Fuega, bonita! 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 Aplauden ustedes el ritmo, que rico.